Llevamos con esto más de hora y media. Lo único que hay que hacer es dar con Redfoot, Keaton, y largarnos de aquí. Escucha, lo que hay que hacer es pensar, recapacitar. Un tipo con poder, alguien capaz de seguirnos desde Nueva York hasta Los Ángeles. Vamos, Dean, ¿qué coño estamos haciendo aquí? Esperar. Pues ya no. Siéntate. No, estoy acalorado y aburrido. Señor Hockney, quédese, por favor, señor Keaton. Al señor Fenster lo he reconocido por las fotos policiales, al igual que al señor McManus. Solo puedo suponer que usted es el señor Kent, el caballero que eliminó a Saul Berg. Mi jefe le envía su agradecimiento, un beneficio inesperado. Soy el señor Kobayashi. Mi jefe me ha pedido que les transmita una propuesta, caballeros. ¿Qué quiere? Mi jefe requiere sus servicios, caballeros. Un trabajo. Un día de trabajo. Muy peligroso. No espera que todos ustedes sobrevivan, pero aquellos que lo logren dispondrán de 91 millones de dólares para dividirlos de la manera que mejor les convenga. ¿Quién es su jefe? Trabajo para Kaiser Susi. ¿Quién es Kaiser Susi? A juzgar por el repentino cambio de actitud, señor Kent apuesto a que el resto de sus socios puede decírselo. Mi oferta procede directamente del señor Susi. Es una orden, en realidad. ¿Cómo que es una orden? En el año 81, señor Keaton, usted participó en el secuestro de un camión en Búfalo, Nueva York. La mercancía era acero en bruto, acero que pertenecía al señor Susi y que iba destinado a Pakistán para ser utilizado en un reactor nuclear. Una más que rentable violación de las normas de la ONU. Usted no podía saberlo, señor Keaton, porque el señor que transportaba el acero trabajaba para el señor Susi sin conocerle. Al inicio de este año, el señor Fenster y el señor McManus secuestraron un avión bimotor de carga. El avión transportaba oro y cable de platino, también con destino a Pakistán. Dos meses atrás, el señor Hockney robó un camión cargado de piezas de armas en Queens. Piezas de armas que iban a ser destruidas por el estado de Nueva York, pero tenían que perderse en una estación intermedia para ser luego enviadas a Belfast. De nuevo, el señor Susi utilizaba peones que no le conocían. Lo que los lleva hasta el señor Kent. Hace nueve meses, uno de los correos menos inteligentes del señor Susi fue enredado en una complicada estafa montada por un tollido. Se le sustrajeron 62.000 dólares. Bien, hemos tardado algún tiempo en encontrarles. Nuestra intención era aproximarnos a ustedes después de su detención en Nueva York. Usted organizó aquella rueda. Sí. No debían soltarles hasta que yo les viera. Al parecer, la abogada del señor Keaton, la señorita Finneran, fue demasiado eficaz en conseguir su puesta en libertad. Retener el resto de ustedes carecía de importancia. ¿Y qué pasa con Redford? El señor Redford no sabía nada. El señor Susi raramente trabaja con la misma gente y ellos nunca saben para quién están trabajando. Nadie puede traicionarte si no trabaja para ti. Eh, ¿por qué nos cuenta esto? Porque usted le ha robado al señor Susi, señor Fenster. Todos ustedes, el hecho de que no supieran que le estaban robando, es la única razón de que sigan con vida. Él cree que están en deuda y quiere que paguen esa deuda. Está bien a la mierda con la deuda y a la mierda con usted, como sabemos que trabaja para Susi. No creo que sea importante, señor Hockney. Los cinco son responsables de la muerte de Saul Berg y de sus guardaespaldas. El señor Redford puede testificar que estaban implicados y nosotros asegurarnos de que lo haga. ¿Qué es lo que pretende? Esta es la oferta, caballeros. Al señor Susi, sobre todo le interesa el narcotráfico. Hace varios años que compite, podríamos decir, con un grupo de argentinos. Competir con el señor Susi ha tenido su precio. Esos argentinos negociarán la venta de 91 millones de dólares en cocaína dentro de tres días. No hay que decir que la venta en cuestión revitalizará el precario estado de su organización. El señor Susi quiere que impidan ese trato. Si lo prefieren, pueden esperar a que se haya efectuado la compra. Todo el dinero que cambie de manos será suyo. Al señor Susi le gustaría que subieran al barco y destruyeran la cocaína a bordo. Y luego ya no tendrán ninguna obligación para con el señor Susi. Deme una buena razón para que no le asesine ahora mismo. Un regalo del señor Susi. Buenos días, caballeros. Buenos días, caballeros. ¿Cuál es? Susi. Tienen mi vida entera aquí, todo lo que he hecho desde los 18 años. No saben todo, joder. ¿Todos mis colegas de celda o de trabajo? No. No puede ser.